Lucerito consiguió empleo siendo la modelo de la empresa Price Shoes, pero después su novio, el empresario Michel Curie, sobrino de Carlos Slim, el hombre más rico de todo México, tuvo la idea de ponerle el nombre de la cantante a una línea de calzado. Con esto Lucero daría su primer paso como empresaria, sin embargo esta pareja no tiene llenadera y ahora van por todo el paquete. A través de medios de comunicación se dio a conocer que ellos quieren ser dueños de la empresa. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Michel Curie quien tiene más millones que exitosas producciones en la carrera de Lucero, se ha encabezado en ser un socio mayoritario en la empresa que vende zapatos por catálogo, por lo que decidieron dar el primer paso. Desde hace varios años Lucero ha trabajado como modelo en la empresa Price Shoes, sin embargo ya en el mundo normal, en la realidad, nunca hemos visto que Lucero utilice estos zapatos. Cuando los paparazzis la han captado por aquí y por allá, aparece utilizando zapatos carísimos de París, y aunque ella tiene su propia línea, no utiliza estos productos. Lucero tiene una enorme colección de zapatos, los cuales ha acumulado cuando viaja por todo el mundo, al lado del empresario Michel Curie. Con esto Lucero decidió tomar un poquito de este zapato, un detallito de acá, otro detallito de por acá, y le pidió a diseñadores que le realizaran. Una línea exclusiva, la cual está fabricada, con materiales un poquito más económicos para que la mayoría de nosotros los podamos comprar. Desde el 2019 Lucero se lanzó como empresaria de Price Shoes, aunque fue Michel Curie quien le abrió las puertas a este mundo empresarial. Ahora, además de actriz y cantante, Lucero puede poner en su currículum que es empresaria, pero eso sí, mes con mes. Cobra sus ganancias y regalías por aparecer en los catálogos y en los comerciales. Por este negocio han criticado muchísimo a Lucero. A ella la señalan de no utilizar lo que está vendiendo. En una que otra imagen, de repente, rarísima vez, vemos que está utilizando un par de botines de la marca. Pero cuando hablamos de las prendas o los bolsos, para nada. Ella no las usa porque se asegura. Ella los considera un poquito corrientes para el entorno en el cual ella se está desenvolviendo. Debido a que la cantante de 51 años de edad no es tan experta en los negocios, Michel Curie es quien toma las decisiones en ese rubro. Por esta razón, él se propuso que este año, Lucero se convierta en una gran empresaria. ¿Y cómo hacerlo? Regalándole su propia empresa. Eso de que te regalen carros y casas ya pasó de moda. Ahorita te pueden regalar una empresa ya establecida. Y con eso vas a saber que es un verdadero amor el que tienes. El sobrino de Carlos Slim es considerado como un tiburón para los negocios. Él sabe que muchas de estas empresas están necesitadas de capital. Y pues es que su familia cuenta con los recursos para levantar a la empresa Price Shoes que en el último año ha registrado más pérdidas que ganancias. Según Michel Curie, este momento es el perfecto para comprar barato. Y como ya no sabía qué más regalarle a la novia de América, se le ocurrió darle este original regalo. Obviamente el negocio será manejado por expertos, los cuales el mismo Curie estará eligiendo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.